Sí, en principio se marcaba un 95% como media de ocupación, pero no se ha alcanzado, se ha hecho un 93 y pico, aunque realmente a partir del 90 son llenos técnicos. O sea, se puede decir que todo ha estado al 100%. En el caso de Jerez, por ejemplo, ha coincidido no solamente la asistencia del carnaval, sino que se está celebrando allí el Festival Internacional de Flamenco. Por lo tanto, en algunos casos han elevado el número de viajeros porque su capacidad hotelera es mayor que la de Cádiz. El primer fin de semana es importante porque es el carnaval potente, pero cada año más la gente se va desplazando hacia el segundo fin de semana. Pues claro, hay quien no le gusta la gran afluencia de público y para escuchar, la verdad es que se escucha mucho mejor en la calle en el segundo fin de semana. Ha coincidido este fin de semana, segundo, que hemos tenido el día 28 el día Andalucía. Entonces, claro, el viernes se ha hecho una ocupación del noventa y tantos por ciento y el sábado ha bajado al 84.